hola hola muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y bienvenidos al canal hoy con un crochet y un ovillo de lana vamos a ver varios tips para hacer de tus tejidos un trabajo profesional tip número uno vamos a comenzar de una manera diferente tradicionalmente hacemos esto para realizar la primera cadena o simplemente con el crochet pasamos por nuestro dedo y realizamos la primera cadena aquí se formó un nudo que al final le resta estética del tejido como vamos a hacerlo ahora vamos a tomar nuestro hilo hacemos un giro y pasamos el libro y ahí tenemos la primera cadena vamos a trabajar cadenas las que deseemos para el proyecto que estemos trabajando yo tejí 15 cadenas ahora voy a pasar este hilo por delante del crochet por qué razón porque si lo dejo de la otra forma no puedo realizar un punto bajo y realizo un punto bajo ahora voy a esta anilla que está aquí introduzco y hago un segundo punto bajo este sería el primer punto alto de la vuelta hoy los tips van a ser relacionados con los puntos altos vamos a continuar tejiendo punto alto sobre punto de base llegué a la última cadena la que hice sin nudo al inicio ahí realizó mi último punto alto ahora no tengo necesidad de hacer lo mismo con la primera vuelta ya no hay que pasar el hilo por adelante porque no se va a deshacer la hebra ahora aquí mismo en ese punto introducimos y sacamos una lazada completamos el punto bajo introducimos aquí de las dos lazadas está y punto bajo y aquí tenemos el primer punto alto y así vamos a trabajar las vueltas que deseemos llegué al último punto retiró el marcador siempre es importante trabajar con marcadores si no quieres estar contando los puntos y aquí sería el último punto alto ya miren cómo se va viendo este borde recto y aquí ya es evidente el resultado lateral recto e inicio sin nudo tip número 3 vamos a iniciar la vuelta de la misma manera que les enseñe igualmente la cadena sin el nudo en el inicio pasamos el hilo por delante y en vez de tomar el punto de esta manera vamos a tomar esta lazada que está por detrás si tomamos esta esta que está aquí y esta que está aquí nos queda un punto ahí vamos a realizar el punto bajo volvemos con el tipo que le enseñe al inicio ahora con este tipo vamos a lograr que el inicio del tejido quede flexible no quede rígido vamos a realizar los puntos por detrás de la lazada recuerden que siempre hacemos esto ahora vamos a tomar las dos de adelante de forma tal que dejamos en la tercera son 12 y la lazada de atrás es fácil identificar solamente pasarán por las dos de adelante y automáticamente les quedará la tercera lazada en la aguja de esta forma van a trabajar esta vuelta y cada vez que inicie un tejido también el tejido quedará con la misma estética en el inicio que en el final al llegar al último punto como no está hecho de la forma convencional vamos a dejar uno de base y tomamos el hilo y la otra parte de la lazada de esta forma pueden ver que a diferencia del resto de todos tejidos que iniciamos con las cadenas convencionales este queda rígido este queda flexible y aparte de ello miren cómo quedan los puntos bien definidos y suponiendo que ésta sea la vuelta final queda de la misma forma tip número 4 vamos a suponer que ustedes quieran tejer el inicio con la cadena tradicional la que tiene el nudo la vamos a tejer sin apretarla mucho y vamos a realizar las cadenas que necesitemos ya llegué al final yo siempre inicio mis tejidos con el tip que le di anterior bien aquí vemos el nudo para esto vamos a utilizar o un crochet más pequeño o una aguja lanera vamos a buscar cuál es el punto cuál es el lugar donde está el hilo sacamos la misma y apretamos y aquí queda eliminado el nudo que se formó con la primera cadena vamos a ver otra manera de iniciar las vueltas con puntos altos vamos a girar el tejido y realizar dos cadenas tomamos lazada y realizamos nuestro siguiente punto cuando vayan a cerrar la vuelta de regreso es importante que tengan marcada esta segunda cadena no tres muchas veces dicen punto alto comienza con tres cadenas en un tejido recto puede provocar un orificio no deseado y así vamos a tejer los puntos necesarios para la pieza que estemos realizando llegué al último punto retiro el marcador tomó lazada y ahí ven que ya tomó las dos partes del punto y realizó mi último punto alto y así vamos a comenzar y terminar cada una de las vueltas aquí pueden ver que queda recto también aquí uní la técnica de las dos cadenas en tres vueltas y aquí ya la técnica de los dos puntos bajos que les di anteriormente vamos a una forma diferente vamos a trabajar ahora falsos puntos altos falsa vareta estiramos la lazada que mida lo que mide una vuelta de puntos altos torcemos la punta del ganchillo hacia nuestra mano derecha si eres zurdo pues será hacia la izquierda tomamos el hilo lo pasamos quedan dos anillos en la aguja lo pasamos y ese sería el primer punto alto marcamos y continuamos tejiendo nuestros puntos altos normalmente realice mi segunda vuelta comenzando con falsa vareta y llego al inicio de la primera vuelta donde realizamos la primera falsa vareta ahí donde estaba el marcador introducimos nuestro crochet y realizamos el último punto alto aquí están viendo cómo se comportan las diferentes técnicas a muchos nos pasa que se nos termina el hilo en medio del tejido terminamos el punto tomamos el nuevo hilo pasamos por estas dos lazadas manteniendo el punto que nos va a ayudar a que no se amplíen estas lazadas pasamos el hilo nos sujetamos aquí atrás y continuamos tejiendo una vez que realicemos el primer punto ya podemos tirar del hilo y miren como queda continuamos tejiendo normalmente vamos a realizar un cambio de color en en medio del tejido terminamos nuestro punto tomamos el nuevo color introducimos por estas dos lazadas y sacamos el nuevo color ahora realizamos el primer punto es momento de tomar nuestras lazadas ya quedan las hebras por detrás vamos a proceder a esconderlas a partir del segundo punto y aquí continuamos tejiendo siempre con el hilo bien escondido para que nos salgan los colores que nos deseamos ahora necesitamos retomar el color tomamos el hilo lo pasamos por estas dos lazadas y hacemos el primer punto digamos del hilo y ya está perfectamente el cambio del color y así vamos a continuar tejiendo escondiendo la hebra del otro color por detrás del tejido con esta técnica podrán hacer los cambios de color que necesiten en un mismo tejido si no necesitan continuar trabajando más adelante con este color sencillamente lo cortan y proceden a rematar yo particularmente si no es una técnica de tapestry que se necesita estar cambiando de hilo constantemente prefiero cortar el hilo rematar y luego retomar el color vamos a ver una forma de remate vamos a suponer que ya terminé vamos a suponer que ya terminé mi tejido hago una cadena todo esta parte de atrás de la cadena la hebra la paso por esa lazada tiro de ella y luego la desplazo con con esto sencillamente es imposible que ese nudo se deshaga muchas me han preguntado cómo es cuando las hebras bien vamos a aprovechar digamos aquí donde unimos el hilo donde hicimos la suposición de que se terminó y tuvimos que unir otro dicho tomamos las dos hebras realizamos un nudo no tan fuerte para no deformarlo pero tampoco estás tan solo sea normal una presión estándar hacemos 1 podrían perfectamente cortarlo ahí o con una aguja de crochet un número menor vamos a desplazar las hebras hacia la base del tejido una vez que la hayamos pasado por uno de los hilos torcemos y los separados pasamos la mitad por uno y aquí tirando hacia la base del punto realizamos un y ya vemos que está doblemente asegurado así es como yo escondo mis hebras que lleva más tiempo sí pero también es la calidad que usted le ofrece a sus clientes y a sus trabajos así trabajaremos con el resto de los hilos cada uno va hacia su color y ya aquí pueden ver el resultado de todas las técnicas unas anchan un poquito el tejido otras son más lentas tú te quedas con la que más te gusta y finalmente vamos al nudo infalible voy a tomar dos colores contrastantes para que puedan ver mejor la técnica una de las hebras la ubican de forma vertical llevando este extremo hacia la mano izquierda quedando así esta es la hebra que viene del ovillo tomamos el otro hilo lo pasamos por debajo ahora por encima quedando de esta manera ahora la hebra que viene del ovillo la pasamos por encima de esta hebra y ésta la tomamos y por encima de ella misma la sacamos y tomamos el otro extremo vamos a ir desplazando las hebras y y ahora pueden cortarla al ras lo más que puedan le dan un leve masaje para que las pelucitas se escondan y siguen trabajando y hasta aquí este maratón de tips que espero te hayan gustado leo en los comentarios cual de ellos es tu preferido y no se pierdan el próximo tutorial que será otro maratón de tips pero con tejido en redondo como siempre muchas gracias una vez más por acompañarme no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales nuevamente agradecida y nos vemos en el próximo tutorial chau y